Bueno, hemos realizado una reunión con el Ejército, la Armada y la Policía para iniciar unos operativos de manera inmediata. Ya se desplaza en este momento cada una de nuestras entidades a poner en funcionamiento esta estrategia. ¿En qué consiste? En que el Ejército, la Armada y la Policía, cada uno va a empezar a elevar los drones sobre la capital araucana a cada uno se le entregó una zona que van a estar custodiando con esos drones para identificar dónde se están realizando estas quemas. Una vez cada dron logra identificar el patio de una casa, una calle o una comuna donde haya una quema, el dron baja e inspecciona esa quema y finalmente de inmediato caen las autoridades para poder hacer el comparendo y si es el caso, llegar a hacer la captura de la persona. Hoy quiero manifestar que se han realizado cuatro capturas por personas inescrupulosas que han venido prendiendo candela a basuras y a sectores donde hay cosas que ya están secas y tres de ellas se realizaron exactamente en el sector del Pozo de las Babas y una captura que se realizó la tarde de ayer en el sector de fundadores exactamente en el Caballo Blanco. Hoy le hago un llamado a todos los araucanos de que dejen la maña de estar quemando las basuras al frente de su casa, que dejen de quemar basuras en el patio de su casa porque finalmente hoy y mañana nos vamos a dedicar en este plan express de poder identificar esas quemas y llegar con todas las autoridades. El comparendo que se le impone a cada persona tiene un valor de 800 mil pesos y finalmente los comparendos se le van a poner a las personas que identifiquemos que estamos quemando o si no encontramos absolutamente a nadie en el predio le vamos a poner los comparendos a los dueños de los predios porque los dueños de los predios tienen responsabilidad frente a esto. Uno, porque no informan a las autoridades competentes y dos, porque en esas quemas en el sector rural y en el sector urbano está afectando gravemente a la población araucana y el medio ambiente. Llevamos dos noches que Arauca parece la ciudad gótica llena de humo donde la gente ya está teniendo problemas respiratorios y problemas en los ojos por la cantidad de humo y amanece Arauca olorosa a humo de una manera impresionante. Entonces desde ya se desplegaron los equipos en los diferentes sectores y pues esperamos tener excelentes resultados el día de hoy. Parte de esa problemática del cambio se había dicho que tenía que ver con la zona de frontera, con el vecino país, que las fuertes quemas de allá terminaban justo aquí en la capital. Sí, efectivamente esta mañana elevamos unos drones sobre la capital araucana para identificar si habían quemas en nuestro municipio o en las veredas cercanas y en ninguna de ellas se estaba presentando, más si logramos identificar una quema alrededor de 12 kilómetros de acá, pero en el lado venezolano una quema de gran magnitud que finalmente no están controlando allá porque recordemos de que Venezuela no tiene un cuerpo de bomberos y cuando se han presentado incendios en Venezuela nos ha tocado a nosotros Arauca capital ir a apoyar, apagar estos incendios, pero le he dado la disposición a nuestro comandante de bomberos que solamente va a ocurrir ese apoyo hacia Venezuela cuando hayan vidas comprometidas, pero que si son sabanas abiertas no podemos desplegar nuestro cuerpo de bomberos porque el cuerpo de bomberos tiene que estar pendiente de lo que ocurra aquí en Arauca capital. Solamente ayer se presentaron cuatro incendios de gran magnitud en el sector rural, en el sector de Matepiña, personas irresponsables que estaban guadañando empezaron a quemar unas basuras, se desplegó la candela y finalmente acabó con casi todo en este sector. Entonces yo quiero hacerle un llamado a esas personas porque ya identificamos los de Matepiña y finalmente se van a mandar a capturar para que se les haga el proceso pertinente. No podemos seguir creyendo que por quemar las sabanas Arauca va a salir un mejor pasto y eso está afectando altamente a nuestra flora, a nuestra fauna y hoy los grandes perjudicados son los niños con problemas respiratorios y los abuelitos que ni siquiera pueden salir a fresquear en horas de la tarde y horas de la noche porque uno sale a caminar y se le ponen llorosos los ojos de la cantidad de humo que hay hoy en Arauca. Los drones ya con el ejército en menos de 15 días le voy a estar entregando tres drones de apoyo más a las autoridades, unos chalecos y le estamos blindando las energías, dándole herramientas a la fuerza pública para que pueda actuar de manera contundente. Aquí no voy a permitir que sigan las quemas dentro del casco urbano pero tampoco en el sector rural y por eso le hago un llamado a los finqueros. Responde quien prenda la candela pero me va a responder también los dueños de la finca porque es que ellos también son responsables por esas quemas. ¿Cuántos drones están utilizando por el momento? En este momento se van a utilizar más de seis drones dentro del casco urbano y pues ya vamos a reunirnos con el general africano y el coronel naranjo para empezar a implementar este mismo sistema en el sector rural. ¿Qué tanto afecta las quemas del vecino país a la provincia de Arauca? Muchísimo, muchísimo. Parte del humo de la noche anterior era de esa gran quema que se está presentando en este momento en el vecino país a más o menos 12, 14 kilómetros que el viento termina traiendo todo ese humo. Yo venía anoche de viaje de la ciudad de Bogotá y créanme que Arauca se veía llena, llena en su totalidad de humo y ustedes lo pudieron ver, solamente salir de seis, de siete de la noche se veía como si existiera una neblina pero no es neblina, es netamente humo que está dañando hasta la vista de la gente. Hay una preocupación relacionada con los lotes de engorde, teniendo en cuenta que hay personas de calle que se quedan allí muchos, pero no están en esos lotes baldíos, terminan tocando fuego en estos lugares. ¿Quién responde al cambio? Bueno, ayer precisamente estaba en una reunión con Migración Colombia a nivel nacional, vamos a empezar a hacer unos operativos en Arauca capital para, ya los venimos haciendo, para identificar estas personas en condición de calle, estas personas que han cometido diferentes delitos para capturarlos y llevarlos hasta una frontera donde no tengan retorno, retornarlos a su territorio pero que no sigan acá en nuestra Arauca dañando la flora, dañando la fauna, generando inseguridad con el consumo de sustancias psicoactivas y aquí las autoridades no hacíamos absolutamente nada. Hoy quiero celebrar que llevamos 60 días de gobierno y no tenemos un solo homicidio con arma en nuestra ciudad capital, hemos logrado reducir el tema homicidio a más del 90% y el único que se nos presentó que fue el hecho lamentable de Dixon en el sector del recreo, ya el responsable está tras las rejas y de esta misma manera vamos a seguir actuando con contundencia, con mano dura para brindar mayor seguridad a los araucanos que lo que más piden hoy los comerciantes, los estudiantes y las personas que habitan en Arauca es seguridad y a eso le está apostando mi gobierno y yo espero que entre las 6 y 7 de la noche ya tengamos los primeros resultados frente a capturas o frente a sanciones a personas que después de las 5 de la tarde que se ponen a barrer los patios y los solares y al frente de sus casas le meten candela, allá les va a llegar el alcalde con el comandante de la fuerza pública y vamos a hacerlo pertinente, sea colombiano, sea venezolano, sea araucano, sea quien sea vamos a tener mano dura frente a estas personas que están prendiendo candela